Gracias por seguir con nosotros. En todas estas semanas, porque ya tenemos dos semanas de manera formal con toda la frontera cerrada, pero en el caso de Dajabón está desde el día 6 de septiembre, es decir, estamos rodando casi a un mes de que se dispuso el cierre en la provincia de Dajabón. Toda la cuestión del cierre fronterizo, pues en estos últimos días hemos visto tanto a los productores como a los comunitarios y las personas del entorno haciendo llamado en el sentido de que los productos que intercambian y que están creados precisamente para el mercado haitiano no están teniendo salida, lo que ha generado una situación. El Poder Ejecutivo, a través del presidente, ha informado que hay una serie de medidas para salvar a los productores, a los pequeños productores también y los comerciantes de la zona. El director de Agricultura, el ministro de Agricultura, informaba que a los productores de huevo, pues se les estaría comprando los huevos independientemente de que no sean proveedores del Estado a través de precisamente la asociación, que sería como utilizar los, digamos, de intermediario para que sean entonces ellos con quienes negocie el Estado Dominicano. A todo esto también hemos escuchado a los senadores de las provincias fronterizas, que en definitiva son las zonas que están siendo afectadas. Cuando hablamos de frontera, la gente siempre tiene un imaginario, pero hasta que no vayas a la frontera o no hayas vivido en la frontera, no conoces la realidad de la frontera. Las zonas fronterizas, su único, digamos, actividad comercial principal, su única actividad fuerte es el intercambio comercial con Haití. Los haitianos vienen a comprar, los comerciantes dominicanos vienden, porque básicamente en Haití no se produce nada. Entonces, este cierre es un perder-perder por ambos lados. En Haití incrementa la inseguridad alimentaria, incrementa la hambruna, que puede también generar una situación de crisis más de la que tienen con relación a las bandas. Y en el lado dominicano, pues, es pérdida económica para los productores, que son gente que tienen préstamos, son personas que tienen diferentes modalidades y con eso subsisten. La frontera cerrada por tres semanas, en el caso de Dajabón, pues, representa un gran riesgo. Y en el día de ayer, el senador por esa provincia, en el Senado de la República, pues, tomaba un turno y hablaba precisamente con relación a las fronteras y hacía un llamado que entendemos es esencial, porque cuando hablamos del tema de la migración haitiana, siempre hay un conflicto, siempre hay un ruido por lo sensible que es el tema. Sin embargo, para las fronteras, la migración haitiana y para el lado haitiano también es sumamente importante porque forma parte de la dinámica. Y el Estado dominicano tiene una figura creada en la ley de migración que no se le ha dado cumplimiento, que entendemos que la parte de la migración irregular perfectamente se podría controlar o regular si se aplica también lo que es el carnet de habitantes fronterizos, que es ya tener una persona registrada, regulada, que entra y que sale de la República Dominicana. Y en ese sentido planteaba el senador por Dajabón en el Senado de la República y quisiera dejarles con su alocución para que entiendan lo que él está planteando. En el caso mío, quisiera mejor llamar a la reflexión al país, al presidente, de que el tema haitiano deberá no irlo tomando en serio. De que cuando se cierra la frontera, cuando se habla de que se cierra la frontera, solamente se cree que se afecta la frontera, que se afecta Dajabón. Hoy vemos el aparato productivo afectado de este país. Yo creo que ya es momento de cumplir las necesidades que tiene la frontera, de hacer una frontera con reglas claras, una frontera fuerte, para que estos momentos difíciles que estamos viviendo, evitarlo. Creemos, vamos a seguir insistiendo, en que cumplir la ley, por ejemplo, la 2.8504 de migración, a donde habla la del habitante fronterizo, que no es más de aquel habitante que vive en la frontera, pueda tener acceso a Dajabón, a ser lícito comercio, devolviéndose diariamente. Devolviéndose diariamente. Siempre hemos dicho que cada día va a haber más problemas con la haitiana, porque es más fácil venir el haitiano a vivir aquí a la capital, que vivir en la frontera. Es más fácil ese haitiano venir a la capital, mudarse, que ir a Dajabón, comprar y devolverse. Tenemos que aplicar la ley. La solución que en este momento le están buscando al canal de la vigía, es una solución, entiendo, inmediata, o porque tener una bomba prendida, como se está hablando, o como ya llegó por allá, no es la solución. Pero sí, quizá, aportar un grano de arena y decir que hay otras soluciones posibles, que no nada más va a contribuir con el agua de esos parceleros, sino al deterioro del medio ambiente. Porque si el problema del agua hoy es el deterioro del río. Y hay varios proyectos, planes, podrían hablar, por ejemplo, de hablar de la planta de tratamiento, de las aguas residuales, tanto de Loma de Cabrera como de Dajabón. Y esa misma agua tratada podría ser llevada por esos canales para mojar esas tierras. En momentos como este, encontrar argumentos que tengan peso, que llamen a la sensatez, que llamen a buscar soluciones a un conflicto, yo creo que son las voces a las que más tenemos que escuchar. Y sobre todo a la gente que está en las provincias fronterizas. Porque, reitero, el tema de las provincias fronterizas está en el tapete cuando hay una situación con la migración. Pero el tema de las fronteras en torno a su desarrollo, en los planes que vaya a llevar a cabo el gobierno, está muy lejos. Cualquier gobierno, o sea, no solamente estoy hablando del gobierno de Luis Abinader, todos los gobiernos que han pasado han tenido a la frontera aislada por completa. La provincia Pedernales, la provincia Independencia, Elías Piña, Dajabón, son la cenicienta del Estado Dominicano en el sentido de inversión. Y a veces uno escucha, y lo dicen de hecho los propios economistas y la gente que hace planificación, y es que también por la cantidad de población, por la demanda, por el peso, incluso en términos políticos, que tengan las diferentes demarcaciones, pues el Estado decide hacer más o poca inversión, o tiene más presión para hacer inversión que de una u otra. Sin embargo, yo creo que este caso que ha ocurrido con relación a la situación en Haití, que es en la frontera con Dajabón, pero que tiene repercusiones en toda la franja fronteriza, porque se ha hecho tanto de la marítima como la aérea, entonces el Poder Ejecutivo también tiene que estar pensando en las posibles soluciones a futuro. Si queremos pensar, y estamos apostando a que cuando tengamos una situación en el Estado Dominicano pueda cerrar sus fronteras, como soberanamente tiene la autoridad de hacerlo, entonces es tener un mecanismo para aquellos productores dominicanos, para aquellos comerciantes dominicanos, para la gente que está en la frontera, que vive de ese intercambio comercial. Entonces, los resultados, las consecuencias, tendremos que analizarla más adelante, porque incluso el propio ministro de Planificación y Desarrollo ha dicho que no han cuantificado el impacto que tiene el cierre de la frontera dispuesto por el Presidente de la República. Entonces, ese es un elemento que se tendrá que tomar en consideración. Pero también, otro aspecto que el Estado Dominicano, si bien el tema que siempre se ha planteado, y como el Secretario General de la OEA ha planteado de que se vayan al diálogo franco, y el Estado Dominicano ha dicho, no tenemos con quién hablar, en el sentido de que incluso los congresistas han dicho que Haití no tiene un interlocutor válido, pues yo creo también que siempre en las mesas de diálogos hay alternativas. O sea, no hay un interlocutor válido, pero hay un interlocutor, que es el primer ministro, que aunque tenga o no control de su territorio, algo puede hacer el Estado. Porque aunque las bandas estén gobernando, que de hecho las bandas tienen mayor control en Puerto Príncipe y en las zonas aledañas, no tanto por donde está el canal que se está construyendo en el lado haitiano, que también muchos han coincidido que no va a desviar el río, que no es una obra de transbase, como se ha dicho, sino que es un canal mal hecho, porque está por encima del caudal del río. Entonces, alguna solución se debe de encontrar. Yo creo que el Estado Dominicano tiene que repensarlo muy bien, porque las pérdidas para este lado es mucha, y cuando la gente está con hambre del otro lado, también se puede generar una situación de peligro, que entendemos que lo prudente es hacerlo en ese sentido. Ayer también el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Álvarez, ponía en su cuenta de Twitter, que está dispuesto a ir al Senado de la República, a responder respecto a lo que está ocurriendo en la frontera. Ustedes recuerdan que el senador Iván Lorenzo también había dicho que interpelaría, o propuso interpelar al ministro, al canciller Roberto Álvarez, y él ayer decía que está en la disposición de hacerlo. Yo creo que, como bien han planteado tanto técnicos dominicanos que afirman que esta cuestión es una cuestión técnica que perfectamente se puede resolver, pero que tiene que haber voluntad política, como lo que han dicho los organismos internacionales, de hecho los partidos de oposición han hecho referencia precisamente a esta situación que ha ocurrido en la frontera, y entendemos que el Estado Dominicano tiene que buscar alternativas, porque no va a poder subsidiar todo el tiempo a los productores, no va a poder pagarles el dinero de manera inmediata, porque en la frontera es un comercio inmediato, la gente compra, paga, y el comerciante entonces va en ese círculo que implica tener una economía en el entorno de ese hábitat. Entonces hay que definitivamente buscar una solución más sensata allá, que cierre la frontera, que estamos viendo que tiene pérdidas para ambos lados, y sobre todo porque en Haití no se ha detenido la construcción del canal, y el Estado Dominicano decía que hasta que no se detengan no se van a sentar al diálogo. Se ha reactivado el canal de la vigía, pero ahí se está diciendo que igual no es una solución que a largo plazo va a tener respuesta beneficiosa para todos los productores en la zona. Entonces el diálogo, el diálogo es el que definitivamente debe de primar en estas circunstancias. Señor director, hacemos otra brevísima pausa y al regreso tenemos más.